y me 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 ¿Qué es lo que has hablado? ¿Qué es lo que has hablado? ¿Y eres para allá? Pues si, aquí veo yo que para allá Es amplio ¿Cómo se ve? Mis sueños son de sembrar tener un poco amplio un terreno amplio para sembrar el café para sembrar el verde se da sandilla pero una sandillera eso es una gran diferencia melonera cañera hasta cañera podemos ah, buscamos la zona más plana más plana para allá cañera de los planos y lo que me están gustando más bueno, no sé por qué lado, pero tiene que haber agua si, si, que allá abajo hay agua como dije verdad para que yo le enseñara le iba a enseñar ese terreno así para que usted lo conociera me gusta un poco el terreno me gusta un poco el terreno porque mire para allá se ve todo bien bonito hay árboles se le puede sacar madera mire para acá como se ve ajá hay corteses mire mire como yo dije verdad que si si yo mira usted y le pareció con el dueño yo yo quiero que prácticamente usted pues se encargue de platicar con el dueño usted digale que ya su patrón pues acá y yo ya vine a ver el terreno y que pues dice que le apareció si le apareció bien le gustó y no más que él quiere saber si en realidad usted está interesado en venderlo y que le diga a él de cuánto estamos hablando de dinero porque así uno va viendo también este va uno ya buscando la forma de ver cómo puede ser el dinero pues si no lo tengo en mis manos en ese momento yo me voy a retirar al banco y ya pues vamos verlo a ver si cerramos esos negocios porque mire aquí al río y así para allá y así mire para allá y también le dijo y mire ahí estamos y también me ha gustado porque es bastante aquí hay es algo solo hay mucho perjuicio no mire aquí para hacer frijoles para hacer frijoles para hacer frijoles se da frijoles se da frijoles solo lo chapa así mira va a la media herramienta uno se va a ella a la frijoles no le gusta mucho no así como está a mi tiene frijoles no es de puro sol le gusta algo la sombra o solo se da los chirrioles no porque yo no le digo de otra parte ahhh voy a decir de aquel si no 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 pero y de que otro palo va a hacer este este o aquel este porque ya que el te acuerdas que yo me como las cascaritas ya que la verdad no tiene por eso pero que tal esta aquel en chiquitito y este puede que esta de grande si te voy a decir que si hija la verdad que si que ay más que la hagan caminada porque no hayamos a tortillas si de verdad si de verdad vamos a pasear quizás oye para lo de que? se llama kukun no no este cojones esta el que hay en la casa este es cojones del campo aquel es cojones del jardín mija ay 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 por lo de que esta haciendo reyete todavía te falta mucho por conocer si porque la verdad ya solo conozco aquel que es de no aquel es de cedro hija no no es de ese cual de todo me enseñan porque hay muchos palos en el jardín aquel del fondo oh si ya ve que no ay ah me olvidó lo que le iba a hacer a tu tía por tu culpa para mandarle la razón más tarde ya que no la llamamos la llamamos a tu tía pero pero tu igual le mandamos la razón vas a venir vos más tarde mejor si yo voy a venir yo más tarde vení porque la verdad es que la caminada que andamos haciendo y estas personas no pero si qué raro ni el marido de tu tía no estaba no no que el hija ahora no ahora no estoy en misa por toda esta montaña te voy enseñando las clases de palos si, hay que ver si hay moras y podemos llevarlas bueno, pero casi no, aquí lo que más puedes hacer es plero y chilolo que las moras uno las cultiva, pero los chilolo son fáciles a ver, es que yo no se porque, es que yo 10, no, tengo 18 años de vivir aquí no me sé todos los nombres de los padres ya no hay razón papá, en tu país donde naciste no y no, como se llama el país donde nadie se pone así están salvados vaya por eso yo también voy a decir el país va que se desquitan conmigo solo porque se me salió una vez eso no hija lo que pasa, es que es porque es por hija si, es que no se burla, no se hace mambo pero igual hay que, ay tío granadino pero es que rica, es que es bien fresco el clima por acá las montañitas así este terrenito, voy a decir que en realidad hay tierra bastante, esta parte de abajo está bien como le dije, se puede encontrar puertas con alguna finquita, un baseo otra cosa está ahí, usted me va a ayudar a crear ideas, créame, ah, bueno, antes de irme, quiero decirle que me ubique al dueño aquí del terreno, pues, usted, yo sé que me urge a hablar, si no puedo hablar yo personalmente, pues, o sea, el número de teléfono, la de un contigo, para el terreno, acuérdese que un dinero así, una buena cantidad, pues, a veces uno no la tiene accesible en la mano, pero luego uno ve ahí como de gusto, está bien, porque yo dije que se va a hacer, ya los voy a haber encontrado, entonces, pues, si tiene interés de venderlo, pues, se va a ayudar de que podemos llegar a un acuerdo ahí de financiar, va, entonces, ¿qué queda? Gracias. Te quería hallar. Así, te quería hallar. Así, te quería hallar. ¿A quién querías hallar usted? ¡Ajá! 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 ¡Calmájate! Así, te quería hallar. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Sí, te quería hallar mamá! ¡Ah, aquí vengo! ¡Ah, sí, te quería hallar! ¡Mate pajero! ¿Por qué andas del lengón? ¡Ah! ¿Cómo el lengón? ¡Ah! ¡Gran pajero qué sopa! ¿Por qué? ¿Y tú qué es el pajero? ¡Ah! De lo que andabas inventando. Sí, que está inventado. ¡Ah! ¿Qué pues? ¿Vos crees que te pones de mate? ¡Ay, tu gran pajero qué sopa! ¡Ah! ¡Mate no me asustan! ¡Mirave! Deja de andar inventando cosas que no son. Fíjate. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo vas crees? ¡Ah! ¡Dale pues! ¡AAAA! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Ah! ¡Dale! ¡Y dale pez! ¡Pamí! Solo por quedar bien con el patrón. Dale, dale. Estoy diciendo la verdad, Dios mío. Vamos. Vamos a cerrar estos negocitos un día que uno tiene la oportunidad de hacerle un cosito y que está listo. No está nada malo. Me gustaba siempre pensar en grandes. ¡Taridito! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Ah, pues yo creo que estuvo bien. ¿Y usted qué tal? Pues, ahorita que lo vi creo que bastante bien. Ajá. Es que usted me quiere decir que, pues... Hace un momento... El camino está todo chico. Ah, de veras que por allí ha andado, este, debajo de la zona. Que anda allí, pues usted sabe que uno siempre, cuando anda en los negocios allí... Sí, yo lo entiendo. Así me pasa a veces a mí también. Sí. Ah, pues sí, fíjese que... Siempre la soluciona. Ah, sí. Yo, pues por aquí, hombre, que... Estoy interesado en comprar este terreno que puede ver usted ahí. Y, pues entonces igual... Yo creo que... Bueno... Aquí, pues yo acabo de hablar con mi... Ahí, con mi... Trabajador, pues con Carmelito. Y... Le acabo de contar yo, pues... Con el señor, que no es muy agradable. Ajá. Él, pues el que supuestamente se puede bien este terreno. Y, pues ahora venimos a verlo. Y ya le dije yo, pues ahí... Bueno, ya le di unas instrucciones allí, pues... Con las cuales él, pues... Me las va a hacer saber muy pronto. Ah, bueno. Entonces que piense así. Siempre es bueno pensar uno en tener más. Pues sí, la verdad, fíjese que... A que Diosito le regala a uno, pues la oportunidad. Como de... De tener el dinero. Tener su dinerito, pues... Y uno, pues... Primeramente, pues... Dice uno, pues ya que Dios quiere, pues... Siempre tener sueños uno. Y seguir pensando en más, pues en más. Imagínese. Sí, yo lo entiendo. Así, pues así me pasó a mí también. Algún día, este... Pues... Uno... Por ciertas circunstancias, pues tiene ahí un fracaso o algo. Pues tiene uno de dónde echar manos. ¿Me entiendes? Sí. Tiene, pues, de dónde tener... Siempre. Y... Pero igual usted, este... Bueno, ya hace unos días que la vengo viendo así de casualidad, pues... Y... Ya ve mi suerte. Siempre me lo encuentro así, de repente. Sí, como que... Pues... No es nada que... Bueno, digamos que yo la quiera impresionar, ¿verdad? Pero... La verdad, usted está bastante... Gracias, don Carlos. Y yo le aseguro. Es que entre gente que... Pues sí, que... De la misma posición económica uno se entiende, ya más o menos, pues... Usted sabe, ¿verdad? Cuando uno ya... Y, este... Bueno... En realidad, pues... Hablando de negocios, usted... Algún día, pues, ha pensado negociar. Acuérdate que estamos con un negocio pendiente, pues... Una vez pasado, así se recuerda. Pues... Sí, en realidad, este... Hablando ya de... Ah, pues cuando estábamos en la hacienda allá... Al otro lado. Ah, al otro lado. Oiga... Oiga esto. Muchachos, como mi amigo. Pero es que... Pero es que... Qué bonito escuchar hablar a gente... Qué bonito, qué bonito. Verán el... Qué bonito escuchar hablar a gente grande, o a gente de plata, pues... Mira, señorita. Te disculpe. Usted ya conoce a estos muchachos, pues... Que... No se recuerda que la vez pasada, pues, lo... Cuando le hizo la desmayada. Cuando le volteé el pie. Cuando le volteé el pie. Cuando le volteé el pie. Cuando le tiré yo. No, mi la araña le había ameado. Como tengo tanta gente, pues... Ya le cayó el... El casco, todo el casco. Ay, mía. Es un chavo, no hombre. Es un chavo, no hombre. Mire, dice mi mami que vaya a la casa, que... Si le llevo unos dos rollos de una cosa... Verga, larga, gruesita, así. No sé, creo que se me ha confundido, muchachos. No sé de qué me está hablando la verdad. Ay, no. Yo, yo según entiendo de que ellos le quieran decir... La vez pasada yo lo vi, pero no sé ni por qué. También dice mi hermana que... Iba a querer ella también. Ay, eso. Que según me entiendo yo que estos chamacos le están diciendo a usted que... Que usted ha sido vendedora o que... ¿Qué pasa? Don Carrito. Las cosas que yo tenga negocio. No lo había visto. No, pero aquí estamos. Es que puchicas. Enjante mujer aquí. Carlito. En pacallera como con una nueva... Perdón. Y este... Ya cerró negocio. ¿Cómo va el negocio pues? Pues fíjese que ahorita todavía no. Oiga. ¿Cómo va el negocio? El negocio está bien. Ella dice que es una muchacha de negocio. Es la tiendona aquella que tiene. Pues yo... Empresa por favor. Pues yo ando trae algunos de mis negocios también. Entonces... Ah, vaya. Microempre. Tiene empresa, Di. Tiene lo que es... Tomates, cebolla, pechones... Como hoy se le dice... Hoy se le dice empresa. Pero es el mismo mercado. Ah, mercado. Es que supuestamente estos muchachos la han confundido. Ellos no. Ellos me han confundido. Que andaba vendiendo. No les haga caso, Carlito. Bueno, yo... Levanten las patas. Me están lastimando. Le mía a la araña. Sí, es la que le mía a la araña. Y no. Y Carlito. Ya lo vi embobado. Ay, perdón. ¿Sí o no, don? ¿Por qué le faltan al respeto? Mira, muchachos. Tranquilo, hombre. La muchacha no es para que ustedes la tengan agarrando así como de juguete. Hombre, tenganle más respeto. Lindo, ¿qué? Ay, pero ojalá que no pueda escuchar. Mi esposo. ¡Gurta, Fernando! Ay, qué carajo. Me robó el beso, pero... Esta también quería. Que me revieras, pero... Es que... ¿Qué? ¿Qué día es? Y yo lo leí a todo. Que... Él había así de... ¡Au! Que a la puerta. Pero no. Es que él... Me dice unas palabras. ¡Está lindo! Sí, entonces. Pero no. Le hago mucho caso. Porque me... Tengo a mi esposo y... Tampoco... Voy a hablar así tan rápido o... No. No está bien. Pero es que la verdad es que ya es así. Me llama la atención. Me gusta bastante. Me encantó el beso. Es que me quedo... Ay, qué lindo. Toda la noche está así pensando. ¿Cómo que te encantó el beso? No. No.